Llorando Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Danzan en el mar, melodías de amor Que esta noche les vengo a dejar Cansón, risa y dolor, melodías de amor Un recuerdo que no morirá Música La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Danzan en el mar, melodías de amor Que esta noche les vengo a dejar Cansón, risa y dolor, melodías de amor Un momento que no morirá Música 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 Música